Edgardo Esteban de Telesur, ¿cómo fue el reencuentro o el encuentro con Estela? ¿Y cómo fue ese proceso o esa inquietud que tuviste vos de buscar justamente, o las dudas que tuviste para llegar a encontrar a Estela? El reencuentro fue maravilloso, muy lindo. Es, digamos, siempre cuando hay amor, ¿viste? Es maravilloso el abrazo y todo eso tan esperado. Bueno, evidentemente para mí es diferente que para ella porque, digamos, yo hace, ¿cuánto? 48 horas. Hace unos días, dos días que estoy, que sé quién soy, o sé quién de verdad soy, o sé quién no era, o no sé, o algo de eso. Pero hace dos días solamente es un poco fresco, pero la verdad que he recibido muestras de afecto tan hermosas y tan genuinas que estoy también muy agradecido de eso. Fue muy lindo. Y con respecto a la pregunta de cómo llegué a preguntármelo, me parece que es lo que le pasa a todos. Y lo que quizás le esté pasando a alguno que me esté mirando ahora, digamos, hay como unos ruidos que tenés en la cabeza. Y como unas maripositas así de dudas y de preguntas que están ahí fuera del campo de visión. Y uno, hay cosas que no las sabés, pero las sabés, y empezás a pensar y empezás a darte cuenta. Hasta que quizás, de pronto, como en mi caso, llegan un indicio cierto y a partir de ahí arrancás con la búsqueda. En mi caso fue extraordinariamente rápido. Y también esto lo quiero decir, el proceso de búsqueda que inicia cualquier persona para averiguar su identidad, que tiene dudas o lo que sea, es completamente confidencial. Salvo esta vez, bueno, porque se filtró, no sé por quién. Sabemos por quién, pero bueno, se filtró un poquito, la noticia parece que era muy importante y se filtró y, digamos, he estado como medio escondido estos días para poder llegar primero al encuentro íntimo, que es lo realmente importante. Y no todo esto que, digamos, que también es importante, sino para qué vienen. Pero yo quería primero conocerlos a ellos antes de dar la cara, digamos, de dar la cara y de estarte contestando. Pero te digo que el proceso es extraordinariamente cómodo y muy respetuoso y rápido.